Hola amigos, bienvenidos a otra clase del módulo lectivo de Biología de PuntajeNacional.cl en la cual vamos a analizar toda la dinámica que corresponde tanto a la dinámica celular como a la macroscópica del aparato locomotor. Acá vemos distintas fotografías y el sentido de toda esta fotografía tiene un denominador común, y el denominador común en este caso es el movimiento. Y eso es lo que vamos a comenzar a hablar. El aparato locomotor, al igual como el aparato digestivo tiene como función digerir, el aparato respiratorio tiene como función el intercambio gaseoso, el aparato locomotor es un conjunto de órganos que pueden ser de morfología e incluso son de morfología y de origen embrionario diferente, que tiene como función en común generar movimiento. Si ustedes se ponen a pensar evolutivamente, la aparición de movimiento refleja un gran potencial biológico en cuanto al medio ambiente, puesto que todos los organismos que son capaces de moverse tienen capacidad de huir de sus predadores y además tienen capacidad de emigrar. Por lo tanto, esa es una de las características principales que caracterizan a muchos metasodos si no es que es a la mayoría. Para organizarnos un poco, el aparato locomotor está compuesto de dos componentes principales, el sistema muscular esquelético y el sistema osteoarticular. Por su parte, el sistema osteoarticular está compuesto de huesos, que corresponde al sistema óseo, y de ligamentos. La interacción entre huesos y ligamentos, que son capaces de generar movimiento, se conoce como articulaciones. Pero para que se genere movimiento como tal, la articulación tiene que interactuar con músculo, un músculo esquelético, y todo este componente finalmente va a generar movimiento. Este es uno de los cuerpos que era posible observar en la exposición Boris, y ahora, por lo tanto, vamos a comenzar a hablar del músculo. El músculo es un órgano, el cual está encargado, o tiene como función, generar movimiento. Y está formado por dos tejidos, que son componentes de los cuatro tejidos fundamentales de la biología. Uno es el tejido muscular, y el otro es el tejido conectivo. Tienen que pensar que las células del músculo, que son llamadas miocitos, están inervadas por unas neuronas, que son llamadas motoneuronas alfa, también existen motoneuronas gamma, pero esas se ven en el aspecto del sistema nervioso periférico. Y es importante entender que existen tres tipos de músculos diferentes, y todos tienen como origen embrionario común el mesodermo. Si nosotros hablamos de un tipo de músculo que tenga estriaciones, sean células multinucleadas, la contracción sea voluntaria, y es el más abundante del cuerpo, nos referimos al músculo esquelético. Si estamos hablando también de un músculo estriado, pero cuyas células son mononucleadas, y la contracción es perteneciente o depende del sistema nervioso autónomo, y solamente se encuentra en el corazón, y a lo cual se puede agregar también que es posible ver histológicamente unas estructuras llamadas discos intercalares, estamos hablando de músculo cardíaco. Y al contrario, si no vemos estriaciones, y vemos células mononucleadas que tienen una forma fusiforme, y la contracción es totalmente autónoma, y es más lenta, y es más abundante, en el caso, por ejemplo, de las vísceras, estamos hablando del músculo liso. Y aquí tiene una representación donde podemos ver que las células musculares cardíacas, o los miocitos cardíacos, o cardiomiositos, nos fijamos que son unas células, tienen el patrón estriado, pero son mononucleares, y además tienen un patrón de orden un poco irregular, y además es posible encontrar discos intercalares, como lo vamos a ver más adelante. En el caso de las células musculares esqueléticas, nos fijamos que son polinucleares, y también tienen un patrón estriado. Y las células musculares lisas tienen forma fusiforme, no tienen estriaciones, y además son mononucleares. Si nosotros tenemos como el concepto macroscópico del músculo esquelético, nos fijamos que el músculo está formado por distintos paquetes de fibras musculares, y las fibras musculares en su interior, van a estar formadas por miofibrilla. Por lo tanto, es lo mismo que nosotros digamos que el músculo está formado por varios paquetes de miocitos, y cada miocito en su interior, que corresponde a una fibra muscular, va a tener un paquete de determinadas miofibrillas formadas por miocina 2 y actina. Cuando el músculo está relajado, es más largo y es más delgado. En cambio, cuando el músculo se contrae, es más corto y más ancho. Y en cuanto al movimiento, vamos a tener músculos que pueden ser agonistas, músculos que son antagonistas de un movimiento, o músculos que son sinergistas. En el caso de la flexión del codo, podemos ver que el bíceps brachial es uno de los principales flexores del codo, y en este caso, en la flexión del codo, el bíceps brachial es un agonista de este movimiento, y el tríceps brachial es un antagonista porque se opone a este movimiento. Sin embargo, si nosotros estudiamos el movimiento al revés, es decir, la extensión del codo, nos fijamos que el bíceps brachial adquiere un carácter antagonista, y el tríceps brachial adquiere un carácter agonista. El músculo sinergista es el que coopera en el movimiento para la flexión, por ejemplo, sería el músculo brachial para el bíceps brachial en el caso de la flexión del codo. ¿Por qué está compuesto el tejido muscular? Y hay tres componentes principales que tenemos que tener en cuenta. Uno de ellos es el agua, que es el principal, otro son las proteínas del músculo, gran parte de la célula muscular está compuesta de proteínas, y el otro es el glucógeno. Recuerden que el glucógeno se encuentra almacenado principalmente en el hígado y en el músculo esquelético. Y este es un esquema del miocito estriado, y este se lo tienen que saber muy bien, porque si comprenden la estructura del miocito estriado, van a comprender perfectamente cómo ocurre la contracción muscular. Nos fijamos que, primero, es una célula con forma alargada, similar a un tubo, polinuclear, nos fijamos que en esta imagen es posible ver tres núcleos distintos, y la membrana plasmática del miocito estriado adquiere un nombre especial, adquiere un nombre llamado sarcolema. Si nosotros nos dirigimos hacia el interior, nos vamos a encontrar que existen distintas estructuras especializadas en la función del miocito estriado. Nos vamos a fijar que existe un sistema que está denotado en tubos de color morado, que es denominado sistema de túbulos T. El sistema de túbulos T es un sistema que recorre todo el interior del miocito estriado, y está en íntimo contacto con una estructura especializada del retículo endoplasmático liso, que se denomina retículo sarcoplasmático, o retículo sarcoplásmico. La principal función del retículo sarcoplásmico es almacenar calcio, y es regular las concentraciones de calcio que existen en el citoplasma, para poder elevarlas o disminuirlas en el caso de determinadas funciones del miocito. La gracia de que el túbulo T esté en íntimo contacto con el retículo sarcoplasmático, significa que el retículo sarcoplasmático, para poder liberar calcio, requiere un estímulo que es una despolarización. Y la despolarización que llega al sarcolema, se transmite a través de los túbulos T hacia los retículos sarcoplasmáticos, para poder liberar calcio y así efectuar la contracción muscular. El citoplasma del miocito estriado adquiere el nombre de sarcoplasma, y nos fijamos que el componente más grande, aparentemente, son unos filamentos rojos que estamos viendo, que corresponde a las miofibrillas. Y las miofibrillas las vamos a analizar en un componente aparte. Esto es importante. La unidad funcional del músculo estriado, así como la unidad funcional del riñón es el nefron, o nefrona, la unidad funcional del músculo estriado corresponde al sarcomero, y un sarcomero se ubica entre dos líneas Z consecutivas. Probablemente leyendo esto, y sin tener conocimientos previos de aparato locomotor, suena como un poco que está hablando este tipo. Pero ahora vamos a aclarar qué significan estas cosas que estamos hablando. Vamos a caracterizar la miofibrilla. Y vamos a ir armando el esquema de la miofibrilla, por eso es importante que vayan entendiendo, y si les va costando entender, pongan pausa el video, procesen un poco la idea, armen un poco el rompecabezas de la miofibrilla, y luego siguen, porque así van a poder tener el esquema de la miofibrilla completo en su cabeza. Primero vamos a comenzar hablando de la miocina. Particularmente, si nosotros queremos ser detallistas, tenemos que decir miocina 2 para hablar del músculo esquelético, puesto que existen dos tipos de miocina, una miocina 1 y una miocina 2. La miocina 2 se caracteriza porque tiene dos cabezas, y las colas se encuentran enrolladas entre ellas, y es una proteína más grande. Sin embargo, la miocina 1 se encuentra en estructuras como las microvelocidades intestinales, y otro tipo de prolongaciones celulares eucariotas, y no tiene funciones en la contracción muscular estriada. Sin embargo, el filamento grueso, que es una de las estructuras principales del sarcómero, está formado por un complejo de interacciones entre varias moléculas de miocina 2, como podemos ver en el cuadrado rojo, y nos fijamos que las estructuras que ustedes tienen que tener en cuenta son la cabeza, y la articulación que existe entre la cabeza y la cola, puesto que esta articulación puede cambiar su conformación molecular, y ese cambio molecular es la esencia de la contracción muscular. La otra proteína muy importante de la contracción muscular corresponde a la actina, y la actina son llamados filamentos delgados, es decir, tenemos los filamentos gruesos formados por miocina 2, y tenemos los filamentos delgados formados por actina. La actina tiene sitios de unión para las cabezas de miocina, y estos son muy importantes porque se encuentran generalmente bloqueados y regulados, y es por eso que tenemos que hablar de las proteínas que forman la estructura de la miofibrilla, que ya las tenemos, que es la actina y la miocina 2, y ahora vamos a hablar de las proteínas reguladoras de la interacción entre estas dos moléculas. Una de ellas es la tropomiosina, que como dice su nombre, da la apariencia que estuviera interactuando con la miocina, pero al contrario interactúa con la actina. Es una proteína fibrosa, como pueden ver acá en filamentos entre un color pardo y naranja, que se encuentra bloqueando los sitios de unión a la miocina. Por lo tanto, esta proteína tiene que ser desplazada por otro complejo protéico al momento de efectuar la contracción muscular para que esta contracción muscular sea adecuada. Y este complejo, que se encarga de desplazar la tropomiosina para liberar los sitios de unión a la miocina que se encuentran en la actina, corresponde a la troponina. Y la troponina es una proteína globular que está formada por tres subunidades, una subunidad llamada I, otra C y otra T. Y la que a nosotros nos interesa es la subunidad C. Y es por eso que cuando la troponina C une calcio, y por eso tiene que ser la asociación entre C y calcio, cuando une calcio, cambia la conformación molecular de la troponina y la troponina es capaz de desplazar a la tropomiosina y así los sitios de unión a la actina se liberan. Y la miocina puede unirse a la actina y puede ocurrir la contracción muscular. Y todo lo que hemos hablado está integrado en esta imagen. Nos fijamos que la actina se encuentra en un color celeste y los puntitos de color medio naranjo representan los sitios de unión a la miocina. Si se fijan, están bloqueados por la tropomiosina, pero al momento de que la troponina una calcio, la troponina es capaz de desplazar a la tropomiosina y estos sitios de unión son capaces de unirse a la cabeza de miocina. Y otro punto importante de entender en cuanto a la dinámica del músculo es el patrón de bandeo. Si nosotros estudiamos histológicamente y con harto aumento al microscopio una célula muscular estriada, nos vamos a dar cuenta que tiene un patrón de bandeo. Y los componentes que ustedes tienen que saber son los siguientes. Las líneas Z son estructuras protéicas a las cuales se anclan los filamentos delgados de actina y en este esquema están representados en verde. Existe una línea que se denomina línea M que es la línea media del sarcómero y la zona H y la zona H está compuesta exclusivamente por filamentos gruesos. En cuanto a las bandas, existen dos bandas principales. La banda I y la banda A. La única que permanece constante en la contracción muscular, es decir que su longitud no cambia, es la banda A. Y la banda A está compuesta o se asocia principalmente a lo que corresponde a los filamentos gruesos. En cambio, la banda I está compuesta exclusivamente por filamentos delgados. Vistos en una célula muscular estriada como tal, se vería una cosa así. Hablemos un poco de la placa neuromuscular. La placa neuromuscular es la estructura formada entre el botón sináptico de la motoneurona alfa, el espacio intersináptico y el sarcolema que posee los receptores específicos para iniciar la despolarización. Recuerden siempre que el neurotransmisor encargado de la contracción muscular estriada es la acetilcolina. Por lo tanto, hay que entender bien el mecanismo de la acetilcolina. ¿Y cuál es la dinámica bioquímica de la acetilcolina? La acetilcolina es sintetizada a partir de acetil succinilcoenzima A y de colina. La interacción entre estos dos componentes forma la acetilcolina en la neurona presináptica y la acetilcolina es empaquetada en vesícula sináptica y luego es liberada cuando existe un estímulo determinado. En el espacio sináptico o intersináptico la acetilcolina va a interaccionar con los receptores de acetilcolina que se encuentran en el músculo estriado y luego de que ocurra esta interacción existe una enzima en el espacio intersináptico llamada acetilcolinoesterasa y esta enzima va a romper la acetilcolina en colina y acetato y la colina es reciclada es nuevamente incorporada a la neurona presináptica para volver a sintetizar acetilcolina. Este es un punto muy importante puesto que si no existiera acetilcolinoesterasa las concentraciones de acetilcolina que quedaran en el espacio intersináptico permanecerían de la misma manera o igual o aumentadas y esto llevaría a que el músculo estuviera constantemente estimulado y llevaría a una parálisis espástica. Por lo tanto, esto es un mecanismo muy importante de regulación. El concepto de unidad motora también es importante puesto que existen distintas proporciones de motoneuronas alfa y fibras inervadas. Por ejemplo, existen relaciones que tienen como objetivo la fuerza y para que nosotros logremos obtener fuerza en el movimiento muscular requerimos un movimiento en bloque y para hacer un movimiento en bloque requerimos una razón de motoneurona a la fibra muscular de 1 es a 3.000 es decir, una motoneurona alfa inerva 3.000 fibras musculares por ejemplo, el músculo gastrocnemio o el gemelo y al contrario, cuando queremos precisión que requiere movimientos muy finos por ejemplo, los músculos extrooculares requerimos una razón motoneurona a fibra 1 es a 3 y ese es el concepto de la unidad motora mientras menos fibras musculares inerve una motoneurona más fino es el movimiento y mientras más fibras inerve una motoneurona más fuerte es el movimiento pero menos preciso bien, hablemos entonces ahora de la contracción muscular estrella de los pasos que tienen que ocurrir para que el músculo se contraiga lo primero que tiene que ocurrir es la despolarización del miocito que va a ocurrir cuando la motoneurona alfa libere acetilcolina la despolarización del miocito comienza en la membrana plasmática del miocito en el sarcolema y luego va a ramificarse a través de los túbulos T al interior del sarcoplasma con mi superanimación de alta definición vamos a ver que ocurre finalmente una vez que el sistema de túbulos T transmite la despolarización a lo largo de los retículos sarcoplásmicos va a ocurrir que el retículo sarcoplásmico libera el calcio hacia el sarcoplasma esta liberación de calcio va a gatillar que el complejo de troponina libere o desplace al complejo de tropomiosina y libere los sitios de unión a la miocina que se encuentran en la actina por lo tanto ahora va a poder unirse la cabeza de miocina a la actina para poder iniciar el movimiento de la contracción muscular ahora lo que sigue es la generación de movimiento que es el punto más importante dentro de lo que es el funcionamiento del músculo esquelético si nos fijamos en realidad en los mecanismos moleculares de la contracción muscular vamos a comenzar en esta imagen donde tenemos el estado basal de lo que es todo lo que es el sarcomero y nos fijamos que tenemos la cabeza de miocina acá en morado el filamento de actina y el sitio de unión de la miocina en la actina bloqueado por lo que es el complejo troponina tropomiosina si hay calcio por ejemplo en un estímulo que haga transmitido a través de los tubulos T que libere calcio se va a activar la troponina la troponina C va a desplazar a la tropomiosina y va a quedar disponible el sitio de unión a la miocina en la actina recordemos que basalmente la miocina tiene unido ATP al hidrolizar el ATP se produce una unión fuerte en lo que es la actina y luego de esto ocurre un cambio conformacional una vez que es liberado el pirofosfato inorgánico los productos de la hidrolisis del ATP y ocurre un cambio conformacional desde los 90 grados que posee basalmente la cabeza de miocina a los 50 grados generando un desplazamiento neto de los filamentos delgados de 6.7 nanómetros posteriormente ocurre una disociación del ADP de la hidrolisis difosfato con lo que la cabeza de miocina cambia su angulación nuevamente de 50 a 45 grados generando un desplazamiento neto de 1.3 nanómetros si hay ATP presente obviamente en los organismos vivos se va a unir ATP a la cabeza de miocina y la cabeza de miocina vuelve a su conformación normal liberándose de la unión que se había generado anteriormente con esto el calcio es recaptado por el retículo sarcoplasmático y si hay calcio presente pero inferior a una concentración determinada como está indicado en la guía el sarcomero vuelve a su condición basal si aún hay lo suficiente calcio para iniciar un nuevo ciclo se gatilla nuevamente toda esta contracción muscular entonces finalmente gracias a una bomba de calcio ATPase que posee el retículo sarcoplasmático el calcio que se libera al sarcoplasma vuelve a ser recaptado y así la contracción muscular puede cesar entonces en resumen tenemos que primero ocurre la despolarización del sarcolema por acetilcolina y la transmisión a través del sistema de tubulos T luego ocurre la despolarización del retículo sarcoplasmático y la liberación de calcio iónico y posteriormente ocurre la liberación del sitio de unión de la cabeza de miocina 2 en la actina por activación de la troponina C y el desplazamiento de la tropomiocina ocurre la unión fuerte de la cabeza de miocina lactina ocurre la hidrólisis del ATP de la cabeza de miocina 2 más la liberación del pirofosfato inorgánico y esto produce un cambio de angulación de la cabeza de miocina de 90 grados a 50 grados que genera un desplazamiento neto de 6.7 nanómetros y forma una unión débil a la actina en este estado de conformación modificado luego se libera la adenosine difosfato con lo que el ángulo cambia nuevamente de 50 grados a 45 grados generando un desplazamiento neto de 1.3 nanómetros si hay ATP si hay ATP presente se une ATP a la cabeza de miocina se libera la unión débil y vuelve la miocina a su conformación basal generando que los filamentos delgados se desplacen y el sarcomero vuelva a su longitud basal ocurre la recaptación de calcio hacia el retículo sarcoplásmico debido a las bombas de calcio de peasa con esto se puede detener el ciclo o reiniciar el ciclo imagínense que el sarcomero se contrae y fíjense que la zona H se va a cortar la banda I también se va a cortar pero la banda A se va a mantener constante porque la banda A solamente asocia filamentos gruesos algunos conceptos importantes que tienen que manejar sobre todo para el tema de la PSU son los siguientes existe una proteína al interior del músculo que es de la misma familia de la hemoglobina solamente que se parece a una de sus subunidades que es llamada mioglobina que la habíamos comentado en la clase de aparato respiratorio producto de la fermentación láctica que realiza el músculo o las células musculares ante demandas altas de ATP se va a acumular lactato el cual se va a cristalizar y va a precipitar y va a formar cristales de ácido láctico y ese es el dolor que se produce después de un ejercicio intenso en el contexto en el que una célula muscular se vea bajo una demanda intensa va a agotar todas sus reservas de oxígeno para tratar de realizar la mayor cantidad de respiración celular como la perfusión sanguínea al músculo no alcanza a entregar todo el oxígeno que el músculo necesita para funcionar se genera una deuda de oxígeno y ese es el concepto en que el músculo agota todas las reservas de oxígeno que tiene en las moléculas de mioglobina y a causa de eso cuando el músculo se encuentra en reposo y vuelva a ser perfundido por sangre las mioglobinas van a captar el oxígeno antes que las mitocondrias y ese es el concepto de deuda de oxígeno si nos fijamos esto es de la clase de aparato respiratorio pero de todas maneras es importante nos fijamos que la afinidad que tiene la mioglobina por el oxígeno es mucho mayor que la que tiene la hemoglobina y se requiere casi una presión de oxígeno casi nula para que la mioglobina libere su oxígeno la condición de rigor mortis se refiere principalmente que como cuando la persona fallece el ATP o el metabolismo de la persona termina por lo tanto las concentraciones de ATP que existen son prácticamente nulas y el músculo cuando ocurrió una contracción muscular como ya no hay ATP para cambiar su estado basal va a ocurrir una rigidez y por eso rigor mortis se refiere a la rigidez después de la muerte o la rigidez en el muerto un poco de nociones del músculo cardíaco solamente se encuentra en el miocardio y existen cinco tipos distintos y todos tienen funciones distintas por ejemplo para destacarles algunas las fibras que forman los nódulos son diferentes entre sí por ejemplo el nódulo sinusal y el nódulo atrioventricular las fibras de conducción las fibras endocrinas que liberan productos como por ejemplo el péptido natriurético atrial las fibras de contracción etc poseen una estructura de intercomunicación como les había dicho antes que se denomina disco intercalar y aquí lo podemos ver y estas son las estructuras llamadas discos intercalares que son muy importantes porque aquí existen uniones de tipo gap-jections y así la despolarización de un miocito puede ser transmitida a otro miocito y es por eso que la contracción del músculo cardíaco es sincronizada pero no es violenta y en cuanto al músculo liso no posee bandeos ni extracciones están todas las vísceras huecas en los vasos sanguíneos y en el aparato respiratorio y en algunos otros sitios específicos que no vale la pena destacar ahora y es controlado por el sistema nervioso autónomo un punto importante es que la contracción y relajación es mucho más lenta que la estriada y para que se acuerden piensen que como las vísceras poseen músculo liso para llevar a cabo los movimientos peristálticos sobre todo las vísceras huecas los retortijones que es la palabra correcta para lo que nosotros nos referimos como retorcijones ocurre gracias a un espasmo del músculo liso y si se fijan el cólico que ocurre durante un retortijón comienza 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 duele y después se empieza a relajar pero es lento a diferencia de un calambre y esa con eso sana les va a servir para recordar como es la contracción del músculo liso versus la del músculo estriado y así se ve aparentemente el músculo liso teñido con hematoxilina y eosina con un aumento de 40 veces la muestra multiplicado por el lente de aumento 400 en total entonces finalmente una tabla de comparación del músculo estriado con el liso el músculo estriado posee estriaciones es decir tiene línea Z y el liso no tiene el músculo estriado puede ser polinuclear o mononuclear y el liso solamente es mononuclear el músculo estriado tiene un patrón de bandeo es decir tiene la actina y miocina ordenada y el músculo liso no tiene bandeo pero si tiene actina y miocina el músculo estriado responde a la contracción iniciada por acetilcolina y el músculo liso puede iniciar su contracción por calcio el músculo estriado tiene presencia de trombomiocina y troponina mientras que el liso tiene otras proteínas análogas como por ejemplo la calmodulina y también es posible encontrar tropomidocina y la contracción del músculo estriado es rápida y puede ser voluntaria o involuntaria dependiendo si es músculo esquelético o cardíaco y el músculo liso es una contracción lenta pero involuntaria bueno chicos eso ha sido la clase de aparato locomotor espero que les haya quedado un poco más claro este tópico cualquier duda postéenla bajo este video o en la sección dudas de puntaje nacional nos vemos en otra clase chau 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 chau